¡Pero por favor! ¡Empezó la semana! ¡Qué lindo! ¡Cómo los extrañé! ¡Hola! Preparadísima para analizar los looks. ¡Obvio! ¡Claro! Como siempre. ¡Cuánto brillo! ¡Hola! ¡Me encanta, Sophie! ¡Me encanta esto! ¡Quiero todo el programa el 24! La fan de la cultura electrónica, Camila Salazar. Siempre al límite y con actitud. ¿Cómo estás? ¡Chicón! ¡Ecusiva! ¿Qué hay hoy, Sophie? Mucho Gossip Time. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con Nicole y Jimena Varón? Queremos saber todo lo que pasa. Apuro Gossip Time. Vamos a contar la verdad. Acá es incorrecto. Poniendo primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta. Bien pura. Muy cortito ese vestido, ¿eh? ¡Llámoslo! ¡Cuidado! ¡Al límite! ¡Ay, que divina al límite, mi amor! ¡Demostrá, demostrá! ¡A pleno! ¡Divina! ¡Voy al límite, chicos! ¡Bien al límite! ¡Con actitud, elegancia! ¡Tremendo! ¡Incorrecto!